A través de nuevas jornadas de amnistía, el Ejército Nacional anunció posibilidades para que los remisos mayores de 24 años puedan obtener la libreta militar. Según explicó la institución en Antioquia, los lugares serán definidos en los próximos días debido a que están a la espera del apoyo que brinden las alcaldías con todos los protocolos de bioseguridad. Las jornadas iniciaron hoy y se extenderán hasta mañana sábado 14 de noviembre en Santa Fe de Antioquia, específicamente en el Coliseo de la Institución Educativa Luis Gonzaga. En Medellín, los remisos podrán solucionar su situación militar los próximos 26, 27 y 28 de noviembre. En el suroeste, los días habilitados fueron 3, 4 y 5 de diciembre en el municipio de Concordia. En San Roque, nordeste antioqueño, la cita será los días 11, 12 y 13 de diciembre, mientras que en Río Negro los remisos podrán definir su situación militar los días 17, 18 y 19 de diciembre.